Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer. Y estamos dialogando con todos ustedes en estos últimos programas. El rol, la función de las mujeres en la Iglesia Primitiva. Y hoy vamos a tratar un tema muy actual. Un tema que está muy a la palestra en todos los círculos teológicos. Como es la existencia del diaconado femenino en la Iglesia Primitiva. Vamos a hablar de las mujeres diáconos, colaboradoras y apóstoles de Jesús. El diaconado femenino se desarrolló en el cristianismo primitivo. Sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano. Mientras que en la zona occidental tuvo menos presencia. Este ministerio se centró sobre todo en ciertos ámbitos. Como el litúrgico, el caritativo y el monárquico. Y el monacato con un desarrollo parecido al diaconado de los varones. El diaconado femenino tuvo un crecimiento progresivo a lo largo de este periodo. Alcanzando su mayor expansión numérica, según atestigó a las fuentes, entre mediados del siglo IV y mediados del siglo V. Los textos que nos interesan principalmente son el final de la carta a los romanos, el capítulo 16, del 1 al 16, donde se nombran doce mujeres. Algunas de las cuales ejercen ministerios. Y el saludo de la carta a los filipenses, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, así como a sus epíscopos y diáconos, cuya referencia a los epíscopos no son nuestros obispos, sino los presbíteros o ancianos encargados de dirigir y atender la comunidad y los diáconos, que son sus asistentes. En la primera carta a Timoteo se señala las cualidades que debe tener la mujer que está al servicio de la iglesia. Febe, diácono. Los datos esenciales son Pablo llama a Febe, diácono y colaboradora. Y usa los términos diáconos o protestáis, que se puede traducir por protectora, que ha ayudado a muchos y al mismo Pablo. Es preferible traducir aquí diáconos y no diaconiza, para no atribuirle un sentido eclesial de tiempos posteriores. ¿Qué sentido tiene aquí la palabra diáconos? ¿Significa un servicio cualquiera o más bien un servicio estable en la vida de la comunidad? Y aunque no se le pueda dar el mismo significado al que le da Lucas en los hechos de los apóstoles a los siete diáconos elegidos para atender las necesidades de las viudas helenísticas. Parece que en Romano 16 hay que entenderlo como un cargo oficial. Y las razones son obvias. Al principio, el griego usa que la compañía indica que se trata de un título estable. Pablo presenta a Febe no solo como creyente y protectora de muchos y de él mismo, sino también como diácono, añadiendo la conjunción kai, i, y después el participio us. El genitivo de la iglesia se encrea, es también muy significativo. Habla de una comunidad estable y debe referirse a un ministerio estable. Pues Pablo refiere la labor de asistencia y protección que Febe ha ejercido con él y otros muchos al presentarla como diácono y debe referirse a un servicio oficial. Lo cual nos permite hablar de una mujer económicamente bien situada, perteneciente a la comunidad cristiana de Sencrea, del puerto de Corinto, a la que ella ayudaba. Lo mismo que Pablo con su dinero, su influencia y posiblemente en su casa para las reuniones y acogidas de predicadores itinerantes. Que Pablo, tan celoso de su autonomía, se deje ayudar por ella y le encargue llevar su carta a la comunidad cristiana de Roma, demuestra la gran confianza que le depositaba. Por razones del participio griego usán que la acompaña, indica que se trata de un título estable. Pablo presenta a Febe no solo como creyente y protectora de muchos y de él mismo, sino también como diácono. Y por tanto, se está refiriendo a un cargo oficial en la iglesia. El mismo Pablo, en la primera carta, en la carta de Pablo a los filipenses, verso 1 al 1, saluda a los cristianos de Filipos con sus obispos y diáconos. Y en este pasaje designa ciertamente a ministro de la iglesia. Y no se ve razón suficiente para que en romano no se tenga un significado semejante. Por supuesto, no es equiparable a las futuras diaconisas del siglo III y siglo IV. Ni siquiera a los siete diáconos del que nos hablan los hechos de los apóstoles en el capítulo 6. Pero se trata de un ministerio eclesiástico. La iglesia posterior ve una dificultad para atribuirle tal título en el hecho de que Febe sea mujer. Pero al principio no existía tal dificultad. Ni la distinción entre ministerios ordenado y no ordenado no era tan clara y específica como en el día de hoy. Entre los diáconos de Filipos es posible que hubieran algunas mujeres. Pues sabemos que Lidia tuvo un papel importante en los comienzos de aquella iglesia. Y Pablo menciona también a Evodia, a Sintique como miembro activo de la comunidad. Podemos concluir por consiguiente que en el año 55 una cristiana de Cencrea cerca de Corinto desempeñaba el oficio de diácono en la iglesia. Junia, apóstol, saluda a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustre entre los apóstoles, le llama a Pablo a Junia en el capítulo 16 de los romanos, verso 7. Junia es una mujer que en la edad media, como no le cabía en la cabeza que fuese mujer, que esa mujer fuera apóstol, solían decir que se trataba de un varón. Pero los padres griegos que mencionan a Junia afirman sin vacilar que se trata de una mujer. Y parece seguro que Pablo habla de un matrimonio Andrónico y Junia, lo mismo que Aquila y Priscila. Pablo dice que ambos son de su raza, es decir, judíos, compañeros de cautiverio de Pablo, que creyeron en Cristo antes que él y que son insignia entre los apóstoles. Y la palabra apóstol no tiene aquí, en Pablo, el sentido restringido que tienden a darle Lucas, reservándolo solo a los dos. Apóstol, eres todo enviado por la comunidad oficialmente para anunciar la buena nueva de Cristo resucitado. O también el enviado por el mismo Cristo, como dice San Pablo, de sí mismo. Afirma Lord Finn que Andrónico y Junia probablemente tuvieron una visión de Cristo resucitado. Y por eso se convirtieron en apóstoles insignes. Es una hipótesis posible, pero no se puede probar como un hecho. Lo cierto es que aquí tenemos una mujer a quien el mismo Pablo cuenta entre los apóstoles insignes. Y en este recordatorio de saludos, recomendaciones y agradecimientos que compone el final de la Carta a los Romanos, se indican actividades, trabajo, ministerio que realizan varias mujeres, a las que menciona con calificativos muy honrosos. Febe, nuestra hermana, diácono de la iglesia de Sencrea, protectora mía y de muchos. Fue una mujer activa, valiosa, con un cargo oficial. Priscila y su marido han colaborado con Pablo y han expuesto su cabeza para salvarlo. Su casa es lugar de reunión, una iglesia doméstica. Y María ha trabajado muchos por ustedes. Junia y Andrónico, judío de raza y compañeros de prisión, sobresalen entre los apóstoles y aceptaron la fe en Cristo antes que Pablo. Trifema, trifosa, han trabajado con el Señor. La amada Pérside ha trabajado mucho en el Señor. Pablo ha experimentado los cuidados y las tensiones de la madre de Rufo, de la que dice que es también mi madre. Y sigue los saludos protocolarios a Filólogo, a Julia, a Nereo y su hermana, a Olimpas. Son muchas mujeres ocupadas en servicios y trabajos apostólicos. Y todo esto aparece en un fragmento de la carta. ¿Qué pudo perderse como otras? ¿Cuántas noticias nos faltan sobre las actividades de las mujeres de la primera hora de la iglesia? Seguiremos hablando y profundizando en este tema en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando y profundizando con todos ustedes, hermanos y hermanas, el ministerio del diaconado femenino en la iglesia primitiva. Como Pablo destaca que Febe es una diácono. Y que es tantas mujeres insignes y comprometidas con la evangelización de la iglesia en la primera hora. Y también encontramos el concepto de mujeres diáconos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 11. Pasamos a un ambiente muy distinto de las primeras cartas de Pablo. La iglesia estaba ya jerarquizada. Se habla de obispo, presbítero y diáconos. Aunque no aparece todavía el triple grado jerárquico. Las cartas se dirigen a los líderes, a los jefes, no como antes a las comunidades. Y por aquel tiempo existían ya en las iglesias de Oriente unos catálogos de deberes profesionales en los que se especifican las cualidades que debían tener los ministros de la iglesia y sus obligaciones correspondientes. En este contexto surgen las cartas pastorales, utilizando el nombre de Pablo. El autor de la primera carta, Timoteo, le previene sobre las falsas doctrinas. Da normas sobre la liturgia y traza un cuadro de las cualidades que deben adornar los diversos ministros de la iglesia. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Eso aparece en el capítulo de primera de Timoteo, en el capítulo 3 del 1 al 7. Los diáconos igualmente deben ser dignos, sin doblez. Las mujeres asimismo deben ser dignas, no murmuradoras, sobria, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen a sus hijos y a su propia casa. Y llama mucho la atención que, hablando de los diáconos, introduzca un versículo sobre las mujeres y luego siga hablando de los diáconos. ¿De qué mujeres se trata? ¿De las mujeres en general? ¿De las esposas de los diáconos? ¿O de las mujeres que son diáconos? ¿O ejercen algún otro servicio en la iglesia? Este texto, en paralelo con la primera de Tesalónica, dice de la misma manera, los diáconos deben ser dignos, sin doblez. No dado a beber mucho vino ni a negocios sucios. Que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. El texto no habla de mujeres en sentido general, porque nos hallamos ante un catálogo de deberes profesionales. Tampoco se puede referir a las esposas de los diáconos, porque nada ha dicho de las esposas de los obispos. Aunque he de suponer que se trataba de hombres casados, como lo indica la carta. El texto se refiere a mujeres que ejercían funciones diaconales, u otras semejantes. Porque a continuación sigue hablando de los diáconos. Ser mujer que gobierna bien a sus hijos y a su propia casa. Y llama mucho la atención que hablando de los diáconos, introduzca un versículo sobre las mujeres. Y luego siga hablando de los diáconos, de qué mujeres se trata. Por tanto, el texto no habla de mujeres en sentido general, porque nos hallamos en un catálogo. El texto se refiere a mujeres que ejercen funciones de diácono, semejante a aquellas que realizaban los diáconos. Se trata, sin ninguna duda, de una nueva categoría de servidoras que no tienen a un nombre específico. Ejercen diversos oficios en la comunidad, como los obispos y los diáconos. Pero no se especifican. El hecho de que aquí sea más breve y menos preciso, indica tal vez que no existía una tradición tan arraigada y frecuente entre las mujeres diáconos. Hacia el año 230, Orígenes, en su comentario a la Carta a los Romanos dirá que este pasaje enseña con toda autoridad apostólica que las mujeres también están constituidas en el ministerio de la iglesia, oficio en el que se estableció a Febe en la iglesia de Sencrea. Su significado se ha de interpretar como que las mujeres deben ser consideradas ministras de la iglesia y se debe admitir en el ministerio a quienes han prestado su servicio a muchos. Y también en el documento de la disdascalia de los apóstoles, hay un texto litúrgico escrito en el año 240 en la zona de Siria, en el que se describe de manera pormenorizada las funciones diaconales de las mujeres. Cuando se habla que se debe honrar a las mujeres diáconos como figura del espíritu y en claro paralelismo con el masculino, pues entiende la diaconía como una sola alma en dos cuerpos. En el capítulo 16 de este texto de la didascalia, está la obra donde se describe el papel de las mujeres diáconos relacionado con la presencia, la misión, la catequesis entre los gentiles, sobre todo en el baudismo. Cuando entra en el agua, hace la unción y cuando sale del agua, aunque no podían bautizar ni instruir a las mujeres en ciertos temas teológicos, reservados solo a los varones, sin embargo, asistían en el sacramento del baudismo y también asistían en la caridad a las enfermas, teniendo como modelo a María Magdalena, como a María la hija de Santiago, a María la madre de José, a María la madre de los Zebedeos. En cualquier caso, siempre quedará la duda si este tipo de protagonismo no se permitió para contrarrestar la importancia que estaban adquiriendo las viudas en ese momento. Durante la primera mitad del siglo IV, se asiste a la expansión del diacurado femenino y como podemos ver, por ejemplo, en su aparición en el primer concilio de Nicea, en el año 325, donde se menciona la palabra diaconisa, mientras que con anterioridad se utilizaba mujeres diácono. Pero será sobre todo en el último siglo IV, a finales del siglo IV y a principios del siglo V, donde alcanzarán una mayor extensión geográfica y numérica, pues la referencia a las diaconisas son abundantísimas, como vemos en San Basilio de Cesarea. Cuando dirige la carta 105, dice a las mujeres diácono de conde Terencio. Y también se refiere en la carta 199 al celibato de las diaconisas. Y Gregorio de Niza, quien en su obra La vida de Macrina, escribe, había una mujer de rango diaconal, líder del coro de las vírgenes, de nombre La Padión. Y no deja de hablar de ello, San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, donde más aparece la expresión mujeres diácono, tanto en su comentario bíblico, que hace a la carta a los romanos, como también en las homilías sobre la carta a los romanos. Pero será sobre todo en las cartas donde se encuentran el mayor número de referencias, como la dirigida a la diácono Amprócula, y como también del diácono Pentadia, y sobre todo de Olimpia, una mujer excepcional con la que Juan Crisóstomo mantenía una profunda relación. Aristócrata, viuda joven, ordenada diaconisa a los 30 años, dedicará su vida al cuidado de los necesitados, y a la fundación de una comunidad monástica femenina. E incluso en las constituciones apostólicas, se habla de la imposición de las manos, pues se impondrá las manos sobre ellas, en presencia de los presbíteros y de los diáconos y diaconisas, y dirá, ¡Oh Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de hombres y mujeres, que llenaste con el Espíritu a Miriam y a Débora, a Ana y a Hulda, que no desdeñaste que tu unigénito naciera de una mujer, que en la tienda del testimonio y en el templo ha instituido la guardiana de tus santas puertas, mira ahora tu sielva, que va a ser instituida para el diaconado, y concédele el Espíritu Santo, y purifícala de toda indecencia de la carne y del espíritu, para que pueda llevar a cabo dignamente la labor que se le confía. Tenemos aquí una institución de imposición de las manos, de las diáconisas, como se hacía tradicionalmente en todas las ordenaciones de los presbíteros, diáconos y obispos. Seguiremos hablando de este tema, hermanos y hermanas, en el próximo programa. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y de su amor.